Muy buenas noches al pueblo de Chiquemolía, queremos decirle que estamos acá con la primera jornada del campeonato navideño 2021 de Chiquemolía, un campeonato tradicional que tiene años de tenerlo acá, entonces nosotros seguimos con el campeonato acá, tuvimos el primer encuentro, lo que es la U18 de Chiquemolía contra la juvenil de Guaxacapán. Queremos decirle que fue un gran encuentro para toda la afición que está presente y ustedes que nos están viendo a través de Multivision Sport, muchas gracias por el apoyo que han tenido para acá, queremos invitarle a que todos vengan acá a disfrutar del partido y con eso estarán apoyando lo que es la escuela y el baloncesto de Chiquemolía. También queremos agradecer también al señor alcalde por estar siempre presente con el baloncesto, apoyándonos desde un principio, ya que gracias a él se está dando este campeonato navideño y a ustedes y primeramente a Dios, esto va a ser todo un éxito. Así que lo esperamos, todavía pueden venir acá al último partido que es Píos contra Belchi. Muchas gracias. Claro que sí, muy buenas noches a todos. El día de hoy nos encontramos en una inauguración del campeonato de básquetbol de aquí de Chiquemolía, campeonato navideño, en nombre del señor alcalde Rubén Darío Escobar. La verdad que venimos aquí a Chiquemolía a hacer la diferencia. El día de hoy damos por inaugurado lo que es el campeonato navideño de básquetbol y de mujeres y hombres. La verdad que es muy bonito porque no solo son equipos de aquí, sino que son equipos que vienen de otros lugares. Y la verdad que el baloncesto son parte fundamental para hacer amistades. Y qué bueno venir a convivir aquí en familia, ver, deleitar a la gente cómo se alegra en estos partidos de básquetbol. Todos los premios estarán dados por el señor alcalde. Todos los premios para este campeonato serán patrocinados por el señor alcalde. La verdad que nos sentimos contentos. Queremos, como repito, tenemos la oficina de deportes para apoyar todos los tipos de deportes. Solo es cuestión que se acerquen a nosotros. Nosotros con mucho gusto los apoyamos. La verdad que nos sentimos contentos de servirle a nuestro pueblo de Chiquemolía. Y la verdad que en esta noche, la verdad, muy bonito la actividad que está programado. Felicito a todos los organizadores de este campeonato navideño. Y primeramente Dios, en las finales tendremos a nuestro alcalde para la premiación que se llevará a cabo con diferentes equipos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.